Vamos a hablar sobre dar consejos y qué te recomiendas. Siempre en inglés hay ciertas palabras, ciertas reglas, ciertas modalidades en las cuales trabajamos para poder expresarnos de la manera correcta. Primero que nada, la pregunta abre el tema, dice, what do you suggest? ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? Como un consejo. O, what should I do? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver tres partes específicas de este tema. El primero es describing the problem. Primero es ubicar cómo describir el problema que tenemos, cómo decirlo, cómo compartirlo con alguien. Qué problema tengo y cómo solicitar el consejo. Es la segunda parte que es asking for advice. Preguntando o solicitando consejo. Y la tercera parte que es giving advice. Dando consejo. Bien, vamos a empezar primero que nada por definir y por entender o por pensar de qué se trata. ¿Cuál es el contexto de esto? Vimos en el video, por ejemplo, si alcanzaron a entender un poquito, que las chicas iban a consultar a la doctora y le planteaban diversas situaciones o necesidades que tenían, esperando que la doctora les diera un consejo que tenían que hacer. Algunos, o más bien la mayoría, no fueron con buenos consejos, no funcionaron. Pero bueno, finalmente ya les aconsejaba que hacer más un poquito chusco el video. Pues bien, vamos a ver, primero que nada vamos a hacernos esta pregunta para ir diferenciando dos palabritas que tenemos que comprender. La primera pregunta es, do you like giving advice? Do you like giving advice? ¿Te gusta dar consejos? ¿Te gusta dar consejos o aconsejar? Next is, do you often ask for advice? ¿Alguna vez o con qué frecuencia pides consejo? ¿O consejos? Next question is, did you advise to someone recently? Did you advise to someone recently? ¿Tú aconsejaste a alguien recientemente? Did you advise? Have you ever been advised by someone? Have you ever been advised by someone? ¿Alguna vez ha sido aconsejado por alguien? Vamos a hacernos esas tres preguntas, ¿sí? Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros pudiéramos decir sí a cada una de ellas, ¿no? Si hemos, si nos gusta que nos aconsejen, si hemos dado algún consejo, si hemos aconsejado a alguien recientemente, y alguna vez alguien nos aconsejó a alguien nos aconsejó a alguien, creo que todos hemos necesitado de un consejo. Primero vamos a definir estas dos palabras. La primera es advise, advise, recuerden que la V es advise, la biodental advise, que significa consejo y es un sustantivo. Y la segunda palabra es advise, advise, que es un verbo y significa aconsejar. Si se dan cuenta, en las preguntas arriba tenemos advise como sustantivo, ¿sí? ¿Alguien te ha dado un consejo? ¿Alguna vez has solicitado un consejo? Y las que están en verde dicen, ¿alguna vez aconsejaste algo? ¿O aconsejaste a alguien recientemente? ¿Alguna vez has aconsejado a alguien? Si nos damos cuenta, la palabra advise, o el verbo advise, está conjugado en la última pregunta en forma de pasado participio, con la terminación ed, porque es un verbo regular. Entonces, esa es la diferencia. Cuando vean la palabra advise con C, significa consejo y es un sustantivo. Es el consejo en sí. Pero cuando vean la palabra advise con S, es el verbo de aconsejar. Aconsejar. I advise you, te aconsejé. I give you an advise. I give you advice, perdón. I give you advice, te aconsejé. O te doy un consejo. ¿Bien? Bien, dado que advise, la primera palabra, es un sustantivo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Advise es un sustantivo que es uncomfortable. Uncontroble. Es decir, es incontable. Así como el azúcar, sugar, water, butter, cheese, o cualquier otro sustantivo uncomfortable. Por ejemplo, no podemos utilizar nombres ni plurales. Por ejemplo, yo no puedo decir, I have sugars. No, yo tengo azúcares. No, it's not correct. I have some sugar. I have many sugar. Or there is some sugar. There is, there isn't any sugar. Acuérdense, there is, there are, there isn't any, some. Pero no puedo decir, I, there is one sugar. There are two sugars. Porque el azúcar es uncontable. Lo mismo sucede con advice. Advice no puedo decir, there is an advice. ¿Es un consejo? No, porque es uncontable. Puedo decir, some advice. O simplemente, advice. Vamos a ver en el siguiente cuadro precisamente la explicación de este, de este detalle. Nunca digas, never say, can you give me an advice, please? Puedes darme un consejo, por favor. En inglés es incorrecto decir, an advice. Aunque pudiéramos crear, creer, perdón, que un consejo es decirlo de la manera correcta, an. An, porque significa un, una. Pero en inglés no se dice, can you give me an advice, please? Es incorrecto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque advice es un incontable noun. Es un sustantivo incontable. Entonces, never used in the plural. No puedo decir advices. Como tampoco puedo decir sugars. Ni waters. Sí, solamente hay sugar y water. Lo mismo advice. No puedo decir advices. Es incorrecto. Tampoco puedo decir an advice, un consejo, no. Ni one advice, ni two advice, ni three advice. Es incorrecto. ¿Sí? Nunca viene después de la palabra an, ni tampoco después de un número. ¿Sí? No puedo decir two advices, ni three advices. Solamente puedo manejar el siguiente ejemplo. Naomi Wolf gave me a good advice in her book. Es incorrecto decir a good. Un buen consejo. No. Es incorrecto. Solo puedo decir, Naomi Wolf gave me some good advice in her book. Some good advice. En lugar de an, utilizamos some. O any inclusive. Otro ejemplo sería, they were always there to give practical advices. Es incorrecto. No podemos pluralizar advice. Decir advices para decir consejos. Es incorrecto. No existe advices. They were always there to give practical advice. Advice, sea plural o sea singular, siempre va a ser la palabra advice. Correcto. ¿Qué podemos usar entonces cuando hablamos de varios consejos, algunos consejos o una determinada cantidad de consejos? Igual que en el caso de un countable, solo podemos utilizar some, algún, some advice. Ningún, any, any advice. Recordando que any lo utilizamos para negative and question forms. A piece of. Estos tres últimos son poco comunes, pero también son válidos. A piece of. Un poco de, o una pieza de consejo. Digamos, no es literal la traducción, pero es un pequeño consejo. Pudiéramos traducirlo al español, ¿no? Breve consejo. A word of. Una palabra de consejo. A word of. A bit of. Igual, un pequeño consejo, ¿sí? Es decir, en inglés no podemos decir one, two, three. No podemos pluralizar advices, ni podemos decir a, n, advance. Correcto. Podemos utilizar cualquiera de estas tres, pero no a, n, ni un plural, ni tampoco un número. Bien, una vez comprendido las dos palabras, advise, advise, y que advise como sustantivo no tiene plurales, vamos a ver de qué manera podemos preguntar por un consejo. How to ask you for advice. Cómo solicitar o preguntar un consejo. There are various ways how we can ask for or give advice in English. Imagine you have a problem and you ask one of your friends for a piece of advice. Or a friend asks you for advice. You can ask for advice. Give advice. By using some of the following expressions. Cuando, dice, hay muchas formas de preguntar o solicitar consejos en inglés. Imagínate que tienes un problema y le preguntas a uno de tus amigos o amigas un pequeño consejo. O un amigo te pregunta un consejo. Puedes preguntar o dar consejos utilizando algunas de las siguientes expresiones. Vamos a ver la imagen, por ejemplo. Dice, I've got a bad toothache. I've, o I have got a bad toothache. I have got a bad toothache. Tengo un mal dolor de dientes, ¿no? Lo que conocemos como el dolor de muela. Tengo. Bien. What do you suggest? What do you suggest? ¿Qué sugieres? ¿Qué me sugieres? What do you suggest? Bien, ¿cómo podemos preguntar cuando necesitamos orientación o consejo? Bueno, hay varias formas. La primera es esa, ¿no? What did you suggest? Es una de las más comunes. La otra, la vemos acá, vamos a ver. Dice, what do you think I should do? What do you think I should do? ¿Qué piensas que debería hacer? ¿Qué piensas que debería hacer? What do you think I should do? What should I do? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Es un poco menos formal, ¿no? What should I do? ¿Qué debo hacer? What ought I to do? What ought I to do? ¿Qué debería hacer? Es lo mismo que should, solo que of es un poco más formal. What ought I to do? What ought I to do? What's your advice? ¿Cuál es tu consejo? What's your advice? ¿Cuál es tu consejo? If you were me, if you were me, fíjense en esta última, es muy importante. If you were me, what would you do? Si tú fueras yo, ¿qué harías tú? If you were me, what would you do? Es muy importante. Esa es una de las más comunes, junto con what should I do y what did you suggest. Son de las tres más comunes, cuando queremos un consejo, cuando queremos que alguien nos dé un consejo. Así es como preguntamos o solicitamos un consejo. Bien. Ahora, ¿cómo respondemos un consejo? Imaginemos que en lugar de preguntar, alguien nos está preguntando a nosotros. Asking for and giving advice can be done with different methods. It depends on the formality or informality and the position or situation you are in. Here are some sentences that can help you to give advice. I've got a bad two-take. What do you suggest? Tengo un dolor de dientes, un mal dolor de dientes. ¿Qué sugieres? Bien, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? Vuelvo a repetir, puede ser esta cualquiera de las anteriores. I think you should visit the dentist. I think you should visit the dentist. Yo pienso que deberías visitar un dentista. Should, deberías. Maybe you should try taking a pill. Maybe you should try taking a pill. Quizá deberías probar tomando una píldora, una pastilla. Why don't you go to the hospital? Why don't you go to the hospital? ¿Por qué no vas al hospital? ¿Por qué no vas al hospital? If I were you, I would go to the dentist. If I were you, I would go to the dentist. Si yo fuera tú, yo iría al dentista. Bien, esas son, digamos, que las principales. Entonces, I think you should, maybe you should, o why don't you, I, if I were you, si yo fuera tú. Son de las principales que utilizamos para dar consejo. ¿Qué es lo que haría? Obviamente tenemos que entender primero qué nos está diciendo, cuál es el problema. Y de acuerdo a nuestra experiencia, poderle aconsejar. De todas estas, ahorita vamos a ver, al final de la sesión grabada, dejaré un video para que lo vean. Las 10 formas más comunes de dar un consejo o de preguntar un consejo. ¿Cuál se utiliza? ¿En qué situación? Hay unas que son más formales, algunas que son más educadas o más diplomáticas, en las cuales puedes dar tu propia opinión o tomar en cuenta la opinión de la otra persona para hacerle ver lo que debería hacer, ¿no? Bien. Vamos a ver otras formas, otras palabras de cómo dar consejo. Dice que la forma más popular de dar consejos usando el verbo modal, shoot. Pero de cualquier forma, también usamos otras frases diferentes, expresiones y palabras. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, estas seis. Should, deberías. Y se debe de decir inmediatamente después de should, hacer algo. Es decir, el verbo en presente simple. You should buy a new car, por ejemplo. Tú deberías comprar un carro nuevo. Had better. ¿Por qué no mejor o mejor tendrías que? También va con do. In present simple, it's something y algo. Why or you had better do your homework. Tú mejor haz tu tarea. Oft es lo mismo que should. A diferencia de should, que es deberías, oft lleva siempre el artículo to después de oct. You ought to, you ought to do your homework. Tú deberías hacer tu tarea. You ought to do your homework. A diferencia de should, lleva to. How about, eso también es muy común. Es como pedir, como aconsejar, pero pidiendo aprobación. How about, ¿qué tal si? How about playing soccer. ¿Qué tal jugar fútbol? Por ejemplo, the doctor said to me that I need to do more exercise. Y te dice, how about playing soccer. ¿Qué tal jugar fútbol? Why don't you, ¿por qué no tú? Why don't you. Este también es uno de los más comunes. Why don't you. It solamente va precedida por un verbo en presente simple y le complemento. Por ejemplo, why don't you eat less chocolate? ¿Por qué no comes menos chocolate? Why don't you. Why don't you rent a house? ¿Por qué no rentas una casa? Why don't you. Why don't you change your job? ¿Por qué no cambies tu trabajo? Por ejemplo. Y la última, la número 6. Number 6. If I were you. Si yo fuera tú. Siempre que utilizamos if I were you, lo vamos a dividir en dos partes. If I were you, I would do something. Siempre va a ir este I would. Yo haría, yo vería, yo comería. Recuerden que would es el futuro de will. Perdón, el pasado de will. Entonces, comería, bebería, ¿sí? Que son las 6 frases más comunes con las cuales damos consejería. Bien. Vamos pues a relacionar al final de la sesión cada una de las palabras con su respectivo complemento. Bien, vamos a ver en el uso práctico de cada una de estas expresiones cómo utilizaríamos el giving advice. Number 1. I want to study French. Primero que nada, definimos el problema. El problema dice, I want to study French. Yo quiero estudiar francés. You should start learning it right now. Y damos el consejo. You should. Tú deberías. You should start learning it right now. Comenzar a aprenderlo justo ahora. Si el problema es que quieres estudiar francés, pues deberías empezar a estudiarlo. Is that correct? Number 2. She wants to lose weight. She wants to lose weight. Ella quiere perder peso. She shouldn't eat so much chocolate. Ella no debería. Should y la negación not se forma la contracción shouldn't. She shouldn't eat so much chocolate. Ella no debería comer mucho chocolate. Aquí cabe aclarar algo. Cuando usamos la expresión I think, no se utiliza shouldn't. I think solo se utiliza con should. Si yo quiero decir, yo creo que deberías, o yo pienso que deberías, solo digo, I think you should. Le agregamos el I think antes. Pero no podemos utilizar shouldn't con I think. Number 3. My friends have been in many parties this week. They ought to drink less alcohol. Mis amigos y mis amigas han estado en muchas fiestas esta semana. They ought to drink less alcohol. También ought to podemos decir hora. Oja. O hora. Ellos deberían tomar menos alcohol. They ought to drink less alcohol. Number 4. The doctor said me that I have to do more exercise. The doctor said me I have to do more exercise. Why don't you come jogging with me? Why don't you come jogging with me? Aquí tenemos un consejo en forma de pregunta. ¿Por qué no vienes conmigo a correr? Why don't you? Why don't you come jogging with me? Number 5. I am bored. What should I do? How about going to the cinema? How about going to the cinema? Estoy aburrido. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tal ir al cine? How about? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Number 6. I have a terrible cough. If I were you, I would stop smoking. Tengo una tos terrible. If I were you, I would stop smoking. Si yo fuera tú, pararía de fumar o dejaría de fumar. I would stop. Number 7. My son is going to have an exam tomorrow. My son is going to have an exam tomorrow. He had better start sitting now. Este hit corresponde a la abreviación de he had. He had better start sitting. Él debería mejor estar estudiando ahora. ¿No? Bien. It's your turn. What did you suggest? Vamos a pensar un poquito. ¿Cuál sería tu sugerencia? Si alguien te preguntara o te pidiera un consejo. If someone asking an advice to you, what do you suggest? For example, your friend wants to lose weight. What did you suggest to your friend? Your friend wants to lose weight. What did you suggest? Number 2. Your classmate is not happy with the teacher. Your classmate is not happy with the teacher. What did you suggest? Your best friend is not happy with her job. Your best friend is not happy with her job. Number 4. Your sister doesn't know if she wants to buy a house or a flat or a payment. In English, American English. Number 5. Your son wants to study languages. Your son wants to study languages. So, what did you suggest? Think about it in a few minutes and then you will answer it. Okay, what did you suggest? Okay. That's all by the moment. Thank you for watching us. This is all the topic in the grammar and theoretical. So, thank you for watching. And see you later. Gracias.